Y el... ¡Gloria a Dios! 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 Listo, ya tenemos la lectura. Vámonos entonces, Evangelio de Marco, capítulo 6, desde el versículo 1 y dice así. Ok, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, usa a nuestro pastor, a Lí, a los pastores y hermanos que le acompañan, en la disertación de esta primera enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Tremenda palabra la que hemos leído. Donde hay una hermosa enseñanza, que es aplicable para el pastor, el evangelista, de donde podemos aprender varias cosas. Dice que salió Jesús de allí, y vino a su tierra. Notemos que dice, su tierra, el lugar donde fue creado, su lugar de origen, su tierra, humanamente hablando. Y dice que le seguían sus discípulos. El evangelista Marcos enfatiza de que Jesús fue con sus discípulos. Esto nos enseña de que no era una visita personal, porque alguien viene a su tierra, ok, va a ver a su familia. Pero en este caso, Marcos resalta, que creo que no lo hacen los otros evangelios, que Jesús vino con sus discípulos, le seguían sus discípulos. Es decir, un maestro, un rabino con sus alumnos, con sus discípulos, es decir, está de campaña. No era una visita personal, cuestiones personales, sino que era el trabajo del ministerio de Jesús como maestro, como hijo del Señor. Ok, estamos claros en esa parte. El versículo dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Aquí hay algo que debemos aprender y podemos apreciar en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús le sacaba el jugo al día de reposo, que Jesús aprovechaba ese día. Ese día Jesús enseñaba. Ese día Jesús sanaba. De ahí hay una maravillosa lección para nosotros los pastores, que ese día de reposo, ese día que estamos libres, aunque estamos claros, que ya nosotros no guardamos día, porque el reposo que quedó para nosotros es Cristo, según Hebreo, dice que quedó un reposo para el pueblo de Dios, el cual es Jesucristo. Ya no es el sábado, ni es el domingo, pero después de la resurrección de Jesús, mayormente los países mantienen el día domingo como libre. Entonces, es un día que nosotros podemos aprovechar de hacer servicio, a algunas iglesias hacemos dos servicios, otras hacen tres. Es un día que se puede aprovechar para visitar a los enfermos, para visitar a ese hermano que no se está congregando, porque muchas veces agarramos otro día, pero ese otro día está trabajando. Entonces, claro, a veces queremos nosotros también descansar ese día. Hay el leído de ministros que aprovechan ese día y el día lunes descansan. En el caso nuestro, Jesús aquí nos enseña que el día de reposo Jesús enseñaba y Jesús sanaba. Ahora, Jesús está enseñando en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraba y decían de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta les dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora, el versículo 3 cambia la atmósfera del lugar. Hemos aprendido que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y la palabra del Señor, pero la fe también se va por lo que se oye y en el versículo 3 la gente comenzó a hablar de la parte humana familiar de Jesús y dice el verso 3 no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y aquí este versículo hecha por tierra la enseñanza católica de que María no tuvo más hijos aquí están los hermanos de Jesús en cuanto a la carne dicen acá esta gente y también están sus hermanos dice los pentecostales le ponen una chorrera de muchachos a María pero es que aquí dice ahí está Judas Simón Jacobo José y también está sus hermanas ahora la última parte del versículo dice y se escandalizaban de él la palabra escandalizar tiene que ver también con ofenderse la gente decía bueno y cómo nos va a enseñar este de dónde aprendió quién lo intruyó se sentían incluso esa palabra tiene que ver con ofensa se sentían ofendidos y esto formó una lo que podríamos llamar espiritualmente una atmósfera donde no pudo Jesús realizar milagros van a ver más adelante donde los pastores estén compartiendo que salvo unos poquitos que sanó porque le puso las manos ustedes saben que muy pocas veces Jesús ponía las manos mayormente Jesús muy poco oraba por los enfermos y pocos ponían las manos mayormente Jesús soltaba la palabra y los enfermos eran sanados lo vemos cuando resucitó a Lázaro Jesús no se paró frente a la tumba y dijo padre en mi nombre y esto y lo otro no 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 tranquilo Jesús dijo gracias siempre me oyes y Lázaro ven fuera y salió eso lo hacía Jesús el poder que había en él ahora en este lugar vemos que Jesús viene de un campañón muy grande de libertad al loco aquel gadareno viene de sanar la mujer de flujo de sangre viene de resucitar un muerto milagros extraordinarios que eran milagros que tenían que ver con la impureza porque lo que era muerte tumba flujo de sangre y Jesús viene de realizar tremenda campaña y llega a este lugar por eso decía que es una enseñanza donde puede aprender el pastor y el evangelista el caso del evangelista a veces sale de una buena campaña y llega a un lugar donde la campaña no es tan buena entonces a veces esperamos que tiene que ser de victoria en todos lados y en todos lados en el caso de Jesús ni el mismo Jesús tuvo campañones en todos lados aquí en Nazaret Jesús no tiene un campañón como lo tuvo en Capernaum es distinto es diferente y nosotros tenemos que aprender eso porque a veces yo he sido evangelista soy evangelista también y sé que no en todos los lugares nos va bien y a veces hasta nos afligimos nos angustiamos y nos preguntamos pero el caso si el mismo Jesús viene de un campañón en Capernaum y entra a Nazaret y en Nazaret vemos que no ocurren los mismos milagros es más Marco está diciendo que Jesús tuvo que poner las manos como hacer una buena administración para poder sanar algunos salvo algunos enfermos ahora aquí hay una lección para el evangelista y también hay una lección para el pastor nosotros tenemos que cuidarnos de algo que se llama el espíritu de familiaridad que es una enseñanza también para la iglesia cuando la iglesia le pierde el respeto al pastor y comienza a ver la parte humana que yo creo que fue el mismo problema que tuvo Judas por eso el pastor ser pastor no es fácil porque uno el pastor corre ese peligro uno está en dos extremos uno no te puedes aislar de la gente porque tu trabajo es con la gente con las ovejas o leer a ovejas ese trabajo de un pastor pero el peligro que corre un pastor al acercarse a las ovejas es que muchas veces le pierdan el respeto y no reconozca la unción que está puesta en ese hombre la parte humana comienzan a ver la parte humana de ese pastor quizás por eso es que a veces vemos gente que llega y dice y el pastor no el pastor está durmiendo y como es posible que el pastor esté durmiendo es un humano que que dormía Jesús como humano Jesucristo le daba hambre y comida entonces nosotros podemos ver la parte humana de Jesús la parte humana y es lo que toda iglesia todo ministerio debe debe tener en cuenta y debe tener ese cuidado nunca se olvide de la unción que está puesta de un hombre aunque el pastor te dio confianza para que le cuente los problemas y porque es tu pastor tú siempre debes mantener el respeto yo creo que uno de los problemas de Judas fue ese Judas veía Jesús comiendo Judas veía Jesús descansando Judas veía a Jesús durmiendo quizás lo vio durmiendo algunas veces quizás con la con la boca abierta o usted sabe como cuando uno duerme o quizás o roncando o quizás botando saliva yo no sé pero la parte humana la parte humana y cuando la gente ve la parte humana oh que el pastor está bravo oh y un pastor bravo no el pastor también se enoja no que el pastor está durmiendo no de ese oye ese pastor es un flojo no que el pastor está enfermo ah ese que está en pecado es un problema terrible cuando la iglesia no entiende la parte humana del pastor y se familiariza con esa parte familiarizarse algunos hablan del pecado de la familiaridad lo que dice de los hermanos de Jesús que vinieron a buscarlo porque decían Jesús está fuera de sí está loco está loco es más Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él la parte humana porque conocían donde nació como creció donde estudió era su profesión era carpintero y a veces la gente se pregunta y como es este que era un agricultor ahora está predicando como este que era el borrachito de allá de la calle ahora está predicando entonces mucha gente tropieza en esa parte que tenemos que hacer como la iglesia como iglesia el pastor no puede alejarse no puede aislarse de la iglesia tiene que estar entre las ovejas tiene que oler a ovejas pero la iglesia tiene que tener cuidado de reconocer siempre la unción y el llamado que ha sido puesto en ese que tiene ese pastor la unción que está en él respetar la unción que fue lo que aprendió David David porque David no se levantó contra Saúl porque David reconocía que en Saúl había una unción que Dios había puesto sobre él y que hermoso cuando la iglesia reconoce esa unción cuando reconoce ese llamado cuando entiende que ese es el hombre de Dios y no le pierde el respeto y no le pierde el respeto sino que lo respeta como pastor aunque él le dio confianza lo honra y lo respeta como pastor ahora podemos aprender algo aquí muy importante y es que Jesús no escogió a Nazaret para vivir porque Jesús luego en su ministerio no escoge a Nazaret sino que escoge a Capernaum ahí tenemos otra enseñanza maravillosa es que el Señor no iba a donde no era celebrado él no se quedaba donde no era celebrado él está en Capernaum porque en Capernaum lo quieren en Capernaum lo celebra uno no puede ser como un pastor que está en una en una iglesia y si la iglesia no lo quiere o no quiere a su familia que va a hacer uno en ese lugar donde no lo quieren y donde no quieren a su familia Jesús sale de Nazaret y se muda a Capernaum por eso en Luz del Mundo aprendemos tenemos como estrategia de que cada evangelista tenga su Capernaum ¿por qué? porque Jesús dejó Nazaret y se fue a Capernaum y aquí hay una enseñanza todo lo que tú no valoras todo lo que tú no reconoces va a salir de tu vida quizás en tu vida hay cosas que Dios ha puesto pero tú no la has valorizado tú no la reconoces y mientras tú no reconozcas lo que Dios ha puesto en ti y no lo valores va a salir Nazaret Nazaret no reconoce la bendición que tiene al tener allí el Mesías el Hijo de Dios ellos no valorizaron esa campaña esa enseñanza que Jesús está dando en ese lugar y qué triste es cuando una iglesia no valoriza las enseñanzas del pastor por eso vemos iglesias que aunque el pastor pasa toda la noche y todo el día preparando una enseñanza buscando aquí y allá para darle una buena enseñanza sin embargo hay algunos que se quedan durmiendo algunos se quedan por cualquier tontería y no valorizan el consejo la enseñanza el trabajo el esfuerzo de ese pastor todo lo que tú no reconoces todo lo que tú no valorizas va a salir de tu vida Jesús salió de Nazaret y yo quiero soltarte esta palabra en esta hora yo quiero que aprendas a reconocer lo que Dios ha puesto en ti yo quiero que aprendas a valorizar lo que Dios te dio si Dios te dio un pastor si Dios te dio una pastora si Dios te dio un buen obrero que está haciendo servicios en tu casa en tu hogar o en tu sector valoriza reconoce lo que Dios te ha dado porque todo lo que tú no valores todo lo que tú no reconozcas va a salir de tu vida Jesús salió de Nazaret y todo lo que tú no reconozcas va a salir de ti porque todo lo que no es celebrado en tu vida se va hay cosas que Dios nos ha dado que debemos reconocerla que debemos valorizarla que debemos celebrarla porque cuando las reconocemos entonces nos ampliamos más entonces crecemos más es como aquellas dos tribus que aparecen en la Biblia hijos de José estas dos tribus y que eran hijos de José dice la escritura que cuando Josué repartió las tierras y le dio a cada uno su heredad estas dos tribus estas dos tribus le dijeron a Josué nosotros somos un pueblo grande y Dios nos ha bendecido este lugar es muy estrecho para nosotros entonces Josué le dijo bueno usted dice que son un pueblo grande y que Dios lo ha bendecido entonces desmonten ese lugar posean estos montes hasta sus límites más lejanos que es lo que que es lo que está sucediendo ahí que las dos tribus hijas de José están reconociendo que ellos son un pueblo grande y que Dios los ha bendecido y esto está desatando un monte más grande esto está desatando lo imposible esto está desatando cosas grandes aprende a reconocer lo que Dios ha puesto en ti pero cuando tú no reconoces como Nazaret no reconoce al profeta no reconoce al Mesías no reconoce al Hijo de Dios entonces Jesús tuvo que salir de Nazaret y todo lo que tú no reconozcas en tu vida va a salir de tu vida somos un pueblo grande somos una iglesia grande Dios nos ha bendecido Dios nos ha entregado cosas grandes reconoce lo que Dios ha puesto en ti celebra los milagros del Señor celebra los milagros de Dios en tu vida aprende a celebrar los milagros de Dios en tu vida que importante es cuando nosotros reconocemos la palabra reconocer significa dar honor por eso más adelante vamos a ver que Jesús dice algo sobre los profetas en su tierra que muchas veces no tienen honor en su tierra ni entre sus parientes pero cuando una iglesia o cuando un pueblo tiene reconoce la unción porque hay casos de hombre de Dios como el caso del hermano Gigi Ávila en Puerto Rico esa gente honró a Gigi Ávila como el caso del pastor Puerta aquí en Guanare lo amamos lo valorizamos lo reconocemos entonces esta palabra nos da una enseñanza el problema es cuando la gente se familiariza y se olvida que el hombre que está allí es humano pero que sobre él hay una unción que ha sido puesta del cielo quiero cerrar contando la siguiente historia esto lo cuenta el hermano Marcos una vez él estaba predicando y resulta que tenía gripe y él se sacudió la nariz pero no se dio cuenta que los mocos quedaron por allí en el traje entonces él está enseñando y mientras él está enseñando él ve que la gente está así mirando extraño y la cosa y él predica y todo el mundo tieso y mirando así la cuestión entonces al rato él se sonríe y dice ah yo sé porque están así porque vieron estos mocos aquí este para que vean que yo soy humano también soy igual a ustedes porque a veces la gente cree que el pastor es un súper un súper pastor un súper evangelista y que no se cansa que no duerme que no come que tiene que estar ayunando todos los días que tiene que estar no él es humano también también necesita estar con su esposa con sus hijos con su familia descansar también aleluya gloria a dios y valore ese pastor valore valore el pastor valore el evangelista aleluya gloria a dios gracias pastor alín ahora me corresponde el versos cuatro cinco y seis nos damos cuenta a través de la enseñanza que en el capítulo anterior jesucristo venía de hacer grandes milagros hizo un milagro tremendo en la región de gadara al este del mar de galilea allí libró libertó a un endemoniado el endemoniado de gadara luego pasa se mueve se traslada al lado oeste del mar de galilea y allí entonces lo está esperando un principal de la sinagoga y este hombre también recibe el milagro su hija es sanada su hija es salva regresó de la muerte y en medio de ese proceso una mujer con doce años de flujo de sangre es libertada también de aquel azote y cuando jesucristo regresa a nazaret muchos de nosotros pudiéramos pensar que la gente le estaban esperando con caravana que la gente le estaban esperando con una fiesta mas no sucedió así la gente se hacía preguntas bueno pero este no es el carpintero este no es el hijo de jose el hijo de maría no está con nosotros sus hermanos sus hermanas su hermano se llama Sia Sia Sao este hombre bueno pero de donde es y en el versículo 4 Jesús dice mas él le decía no hay profeta sin honra sino que en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y dice el 5 y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos que nos enseña que nos enseña esto que nosotros como predicadores tenemos es que hablar la palabra predicar la palabra escuchen o dejen de escuchar en el libro de Ezequiel capítulo 2 verso 7 dice así les hablarás pues mis palabras esto es un mandato del señor les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar el trabajo de nosotros es predicar la palabra el trabajo de nosotros es difundir el mensaje de salvación nosotros estamos en este lugar y gracias a Dios le damos por estas cámaras gracias a Dios le damos por la radio por las televisoras que se enlazan y nos ayudan a predicar la palabra el trabajo de nosotros es predicar la palabra queden usted televidente o radioescucha si crea el mensaje de salvación si usted crea el mensaje de Jesucristo si usted crea el mensaje de salvación su vida va a cambiar su vida va a ser transformada usted va a ser nueva criatura así como nosotros estamos siendo nueva criatura somos nueva criatura y así como nosotros estamos esperando la salvación así como nosotros estamos esperando cuando Jesucristo venga y descienda en esa nube blanca a buscar a su pueblo así usted también va a tener una esperanza así usted también va a tener una fe que pronto se va a reunir con Jesucristo en las nubes nosotros predicamos esa palabra nosotros hablamos de Jesucristo que él murió por nosotros en la cruz del calvario que él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado ese es el trabajo de nosotros decirle a los enfermos que Cristo sana allá allá usted si cree esa palabra escuchen no dejen de escuchar nosotros seguimos predicando la palabra Jesucristo en el versículo 5 dice que no pudo hacer allí muchos milagros salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano nosotros no debemos desanimarnos nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo aunque no veamos los resultados ahorita mismo no estemos viendo los resultados nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo porque aquí no nos escuchan pero más adelante si nos van a escuchar en este lugar no nos reconocen pero más adelante Dios nos va a llevar a otro lugar que si nos van a reconocer y esto es una enseñanza para nosotros que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestra casa nosotros debemos empezar a trabajar donde Dios nos puso hay gente que dice bueno yo quiero ser evangelista pero yo quiero comenzar predicando en la misión del pastor Aliure porque me han dicho que esa es una iglesia grande porque no comienzas predicando en tu barrio porque no comienzas predicándole a tu familia Jesucristo le dijo al endemoniado gadareno ve a los tuyos y cuéntale las cosas las maravillas que Dios ha hecho con tu vida nosotros es bueno que prediquemos a las demás personas pero tampoco podemos excluir a nuestros familiares nosotros tenemos que predicarle a nuestros padres a nuestros hermanos nos escuchan o no nos escuchan no importa pero nosotros predicamos y nosotros creemos que el que oye el que cree y es bautizado ese tiene vida eterna el trabajo de nosotros es predicar dice el 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor Jesucristo no dejó de ser hijo de Dios porque en Nazaret no le creyeron Jesucristo no dejó de ser el salvador del mundo porque aquí no le dieron la honra que se merecía él siguió predicando la palabra de Dios él siguió caminando siervos de Dios pastores, evangelistas ministros que predican la palabra de Dios que le sirven a Dios a tiempo y fuera de tiempo que le sirven a Dios con alegría sigamos trabajando sigamos predicando que la recompensa la tendremos en el cielo que Dios te bendiga y que Dios te guarde después de esa experiencia de Jesús en su ciudad de Nazaret porque allí se alojó para que se cumpliera la escritura que iba a ser llamado Nazareno volvemos a las limitaciones humanas Jesús como como hombre aunque hijo de Dios tenía sus limitaciones humanas y ahora tiene que ejecutar otro plan porque Jesús dice en su palabra la miez es mucha y los obreros son poco roga pues al señor de la miez que envíe obreros a su miez y comienza Jesús un proceso de selección de entre su discípulo para enviarlo a aquellas ciudades no se detuvo tuvo victoria en las diferentes ciudades que iba se asombró grandemente de lo que había sucedido en Nazaret se asombró cuando hombres de fe los veía se asombró de la fe pero ahora se asombra de personas incrédulas que no no creían a lo que estaba sucediendo pero eso no puede detener a Jesús ni no puede detener a nosotros Jesús agarra ahora a su discípulo según enseña el versículo 7 y 8 que es el que me corresponde Jesús manda a su discípulo de dos en dos los manda a predicar y los manda a sanar hoy en día mucha gente sale a predicar pero no predican el evangelio de sanidad otros predican pura sanidad y no predican la palabra esto tiene que ir unido ministro de Dios y dice la Biblia de que Jesús lo mandó de dos en dos porque él conocía la escritura él es el creador de Salomón y Salomón había dicho que mejor son dos que uno porque si el uno cae el otro lo levanta y que cordón de tres dobleces no se parte pronto que hay del solo que cuando cayese no tuviera segundo que lo levantase pero también que conocía los preceptos y ordenanzas bíblicas dadas por Moisés en boca de dos o tres testigos viva o muera cualquier persona tiene que haber credibilidad y tiene que haber dos o tres testigos por eso dice el versículo 7 después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos él como humano no podía estar en diferentes lugares pero que hizo Jesús los agarró de dos en dos y les dio autoridad que bueno es que el Señor nos entrega a nosotros autoridad también lo hizo con los doce apóstoles o sea que significa que eran seis campañas si las matemáticas no fallan seis campañas porque seis por dos son doce ay pobre de aquel que le tocó ir con juda ese juda para arriba y para abajo durmiendo con juda caminando con juda juda que no quería porque él era político él quería bueno que barbaridad por eso la Biblia no dice a quien le tocó ir con juda usted siempre crea que le va a ir con el mejor dice que los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ahora Jesús estaba mandando habían siete campañas continuas porque la mies es mucha y los obreros son pocos Dios lo llama a uno para que uno dé de gracia lo que ha recibido luego el versículo ocho dice y les mandó nadie puede salir de comisión unilateralmente tiene que haber alguien que los mande como el padre envió a Jesús ahora Jesús los envía a ellos y les da ordenanza estatutos ordenanza a cada uno de ellos y les mandó oiga las ordenanzas pongan cuidado que no llevasen nada para el camino no se lleve a la suegra no se llegue el muchacho no se lleve a la suegra de Pedro no no se lleve nada por el camino esta es una comisión para dos que le dice si no solamente bordón ni alforja ni pan ah caramba que roma tan tremenda no van a llevar pan como hace el hermano Henry para comer aquí dice ni pan tampoco dinero en el cinto oiga solamente va a llevar bordón el bordón era una un palo de madera que es un poco más alto que el hombre común en la punta tenía como una una flecha de acero y el judío acostumbraba en esa madera a notar las promesas bíblicas no te dejaré no yo estaré contigo en la angustia ellos cargaban ese bordón dice la biblia que jacob adoró encima al lado del bordón eso significa que nosotros tenemos es la biblia del día de hoy cargar la palabra cargar la biblia para arriba y para abajo porque aquí están las tres mil quinientas sesenta y cinco promesas que dicen los escritores no podemos dejar esta palabra para donde vaya sepamos que cargamos nuestro bordón cargamos el palo de la fe la cruz de jesucristo y el santo evangelio del señor así que si usted está de acuerdo conmigo abra la boca levante los manos y diga y gloria a dios 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 héctor carmona bien seguimos con el 10 y el 11 y dice le dijo donde quiera que entréis en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en algún lugar no os reciben ni os oyen salir de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos de cierto digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad vemos que el Señor Jesucristo también verdad les anuncia a ellos y les enseña al Señor a decirle que en la casa que ellos lleguen que ellos posen allí que ellos se queden allí o sea que se mantengan igualmente a los que salen a administrar la palabra al Señor al ministerio verdad le está diciendo no van a andar de casa en casa no van a andar visitando al vecino si llegaron y consiguieron posar en ese lugar allí quédense y allí permanezcan y allí este enseñen la palabra el consejo que el Señor le da a ellos para que se guarde su testimonio para que se cuiden ahí entonces el Señor les anuncia de que se queden a los discípulos a los dos si ustedes dos llegan a una casa y allí los reciben quédense allí no anden recogiendo chisme en la calle no anden averiguando la vida de la iglesia no anden averiguando quien vive cerca quien tiene más quien ofrenda más ustedes permanezcan allí no anden para la casa de los otros hermanos buscando el desayuno buscando el almuerzo quédense allí donde han llegado permanezcan en el lugar porque allí es donde va a reposar la bendición pues si llegan en una casa y no los reciben salgan de allí también dice el Señor es como ahorita hermanos estamos viendo esta poderosa concentración Cristo y estas ciudades que están recibiendo al siervo de Dios recibirán la bendición del Señor quedarán marcada para la historia pero con la bendición y la visitación de Jesucristo esas personas que están recibiendo al siervo de Dios en esta ciudad ya que faltan tres días para el siervo de Dios llegar a Barcelona Barcelona recibirá la bendición de Dios y durante esos tres días el siervo no va a andar visitando los estados de Barcelona va a llegar al sitio donde va a estar ubicado los tres días hasta el día sábado que sale a la concentración es ver a lo que va a las reuniones las ruedas de prensa y a predicar el evangelio a anunciar el mensaje de Jesucristo y de allí saldrás a la otra ciudad así que mantente en tu lugar de honra y el Señor te va a bendecir Dios te bendiga versículos 12 y 13 y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban vemos que saliendo predicaban el evangelio predicaban el evangelio y predicaban para que las personas se arrepintiesen de su mal camino vemos que ahora el equipo cristosana salieron oiga bien de Cabimas estado Zulia para llegar para llegar a una nueva tierra la cual es Barcelona allí el equipo cristosana va a predicar va a anunciar el evangelio el evangelio pues es Cristo Jesús es la verdad es el camino y el versículo 13 dice y echaban fuera demonios y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite como dice Santiago 5 14 hace una pregunta está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor nosotros pues oramos por los enfermos y los enfermos son sanados oramos por la persona que necesita pues la ayuda espiritual enseguida recibe sanidad enseguida recibe la transformación es por lo tanto que no somos nosotros es Jesucristo que habita en nosotros es Jesucristo que hace los milagros no es por obra para que nadie se gloríe bendito sea el nombre del Señor es Jesucristo a medida que nosotros buscamos del Señor a medida que nosotros vigilamos a medida que nosotros ayunamos a medida que nosotros nos metemos con el Señor Jesucristo bueno él es el que hace todos estas señales él es el que hace todos los prodigios porque para él sea toda la honra sea toda la gloria sea toda la alabanza sea toda la adoración por lo tanto que la gente de Barcelona va a recibir va a recibir nada más y nada menos que los milagros de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro hermano Puerta así que Dios le bendiga y Dios te guarde Amén que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde me corresponde el versículo 14 y el 15 y dice así la bendita y santa palabra del Señor oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas bueno dice la Biblia que cuando Herodes oyó acerca de los milagros y de lo que estaba aconteciendo en aquellos lugares él se sorprendió y pensó pues que que era Juan el Bautista el que había resucitado porque verdaderamente el nombre del Señor dice que se había hecho notorio porque Jesucristo aunque en algunos lugares no lo recibieron sin embargo el nombre del Señor es un nombre poderoso dice que es un nombre que es sobre todo nombre y dice que donde llega el nombre del Señor todas las cosas se sujetan en el cielo en la tierra debajo de la tierra es un nombre muy poderoso y en ese nombre se sanan los enfermos en ese nombre se salvan las almas en ese nombre los gobernantes se maravillan así como Herodes se maravilló y dijo bueno y quien es este será que Juan ha resucitado entre los muertos porque estaba maravillado cuando llega el nombre de Jesús las enfermedades se van los demonios se van los demonios se sujetan porque en el nombre de Jesús hay poder hay autoridad hay vida hay salvación Jesucristo viene pronto Jesucristo está llamándote él no cambia dice que Jesucristo es el mismo de ayer es el mismo hoy y es el mismo siempre así que tenemos un ejemplo a seguir el ejemplo de Jesucristo la gente pensaban y decían bueno quien será este que profeta será este no es el nombre de Jesucristo porque Jesucristo cambió la historia el antes y después cuando Jesucristo nació hermanos se hizo una abertura en la historia porque Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre y dice que en el nombre de Jesús todos los pecados son perdonados que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ok me corresponde el 16 y el 17 y dice así a lo ori esto Herodes dijo este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodía mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer ok aquí podemos ver una gran confusión que hay en esta ciudad en este pueblo porque hoy se oyó hablar de Jesús del profeta que venía predicando el evangelio de Jesucristo y Herodes sabía que ya él según él ya había matado a Juan que venía predicando y venía sacando los pecados ocultos a la luz y dijo aquí se acabó todo aquí podemos hacer y deshacer porque a Juan ya lo matamos que era el que enviado por Dios que venía haciéndonos algo que nosotros no lo queríamos que saliera a la luz pero Jesucristo hizo algo muy importante que es lo que estamos viendo nosotros hoy en día también con nuestro pastor Puerta Jesucristo comisionó a doce en dos en dos y lo envió por todas otras ciudades y él se quedó predicando el evangelio quiere decir que el diablo estaba encerrado al que no quería oír tenía que oírlo de una u otra forma y Jesucristo estaba sanando a los enfermos Jesucristo estaba haciendo milagros Jesucristo estaba sacando los pecados ocultos a la luz y entonces Herodes dice bueno quien es este pues si es Juan el Bautista yo mismo lo mandé a matar ha resucitado estaba confundido porque él creía que se había acabado todo cuando mató a Juan no hoy en día cuando una persona le hace daño a un evangélico a una hermana hoy se multiplican por miles en el mundo porque el llamado es de parte de Jesucristo a predicar el evangelio de Jesucristo hoy el diablo creía que aquí todo se había pasado todo se había eliminado hoy aquí se ha levantado hombre y mujer y a predicar a Jesucristo hoy estamos aquí desde Guanare predicándole al mundo nuestro hermano Puerta anda con un grupo predicando por las naciones amén gloria a Dios y hoy nosotros tenemos un llamado de nuestro pastor nuestro hermano Puerta que son este tenemos a partir del primero de agosto estamos en todos los barrios predicando el evangelio de Jesucristo anunciándole a la gente que Cristo salve y que viene un gran evento para Guanare que Guanare ya que había sido un pueblito que quizás no había sido nombrada en el mundo hoy Guanare le llegó el tiempo que Dios le ha puesto en grande como dice Juan en el Juan capítulo 5 versículo 6 que humillado bajo la poderosa mano de Dios para que sea exaltado cuando fuera el tiempo Guanare hoy es tu tiempo cuando ha sido exaltado cuando tú Guanare por mucho tiempo había sido abaldonado como un estado pequeño que quizás no había resaltado sobre las naciones hoy los ojos del mundo están puestos sobre Guanare porque viene un gran evento para Guanare Jesucristo viene a salvar las almas en Guanare de tal manera que hoy tú que no te has encontrado sin ningún con problema con un callejón sin salida hoy hay solución para tu vida hoy ha llegado Jesucristo acá a Guanare y está salvando las almas y tú eres uno de esos que Dios te bendiga y que Dios te guarde 10 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestro mensaje final a través de la voz del Pastor Alíure el tema o los versículos es el capítulo 10 versículos 9 y 10 del Evangelio de Juan aquí estará la disertación de la palabra del Señor la lectura la estará llevando a cabo nuestro hermano Lester Noriega hay una palabra poderosa de Dios para su vida en el día de hoy no cambie el dial porque Dios va a un género leemos la palabra y luego viene el poderoso mensaje de la palabra de Dios yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Padre nuestro que estás en el cielo tenemos gracia hemos leído tu palabra háblanos en esta mañana en la voz de nuestro hermano Alíure en la conclusión de este día en el nombre de Jesús Amén y Amén Jesucristo dijo yo soy la puerta la puerta para que la puerta para entrar al cielo la puerta para entrar en la bendición la puerta para tener vida la puerta para tener salud la puerta para tener prosperidad en los tiempos bíblicos antiguos encontramos que para entrar a una ciudad siempre había que entrar por su puerta para entrar a la gran ciudad de Dios allá en el cielo donde Pablo dice más nuestra ciudadanía está en los cielos en esa gran ciudad que el apóstol Juan la vio como una esposa ataviada a la nueva Jerusalén para entrar a esa ciudad tenemos que entrar por la puerta y cuál es la puerta Jesús dice yo soy la puerta Jesús es la puerta la puerta no era Pedro la puerta no era Pablo no era Juan la puerta es Jesús Jesús es la puerta la Biblia dice que Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre o nadie va al cielo si no es por mí el apóstol Pedro dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien puedan ser salvos San Pablo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesús es la puerta María no es la puerta Juana no es la puerta la puerta es Jesús quieres ir al cielo quieres tener vida eterna quieres vivir por la eternidad en el cielo en esas calles caminadas en esas calles de oro sencillamente tienes que entrar por la puerta recibiendo a Jesús Jesús dice yo soy la puerta pero no solamente Jesús es la puerta Jesús también es el buen pastor por eso aquí dice el que por mí entrare serás salvo quieres salvación tienes que recibir a Jesús dice y entrará y saldrá y hallará pasto aquí está hablando de Jesús como pastor hallará pasto ¿qué significa pasto? pasto es sustento pasto es alimento pasto es descanso la Biblia dice en el Salmo 23 hablando del Señor como el pastor dice que nos pastoreará dice en delicados pastos me pastoreará y junto aguas de reposo confortará mi alma aquí también encontramos una lección muy linda para nosotros los pastores y es que el pastor determina la calidad de vida de sus ovejas Jesús como buen pastor y como la puerta está determinando la calidad de vida de los que le siguen nosotros como pastores puestos por el pastor de pastores que Jesús también determinamos la calidad de vida que tendrán nuestras ovejas en la tierra en la congregación Jesucristo dice saldrá y hallará pasto pasto sustento alimento descanso eso encontramos en el Señor por eso leíamos creo que en el día de ayer hablábamos de que en Cristo estamos completos no tenemos que buscar por ningún otro lado en el Señor hallamos el pasto el pasto que necesitamos el descanso que necesitamos versículo 10 nos habla del trabajo del ladrón Jesús es la puerta Jesús es el buen pastor pero luego el verso 10 nos habla de un personaje que dice aquí el ladrón quien es el ladrón el diablo que el Señor lo reprenda él es el ladrón dice Jesús que este ladrón viene sino que él viene es para hurtar matar y destruir el diablo cual es el trabajo de Satanás matar cual es el trabajo de Satanás destruir destruir por eso es que usted ve siempre los endemoniados en los libros que en el libro de Marco que estamos estudiando los endemoniados siempre trataban era destruirse porque el trabajo del diablo es destruir a que la persona se autodestruya por eso vemos a un galareno rompiéndose haciéndose heridas con piedra por eso vemos un endemoniado cayendo en el fuego haciéndose tratando de matarse en el fuego en la candela por eso vemos a un judas que cuando se le metió el diablo se ahorcó porque el trabajo del diablo es matar es hurtar es destruir destruir los matrimonios destruir la juventud destruir la familia todo eso es trabajo de Satanás pero Cristo dice yo he aparecido para deshacer las obras del diablo Cristo vino a acabar con la obra del enemigo y él dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la vida en Cristo es abundante la vida en Cristo es abundante por eso en esta en esta hora en esta mañana tú puedes escoger si escoges el buen pastor si escoges la puerta esa puerta que Jesús dice Jesús que entrará saldrás y hallarás pasto descanso alimento sustento vida en abundancia pero si sigue a espalda de Jesús te vas a encontrar con este ladrón que su trabajo es matar y destruir hoy en esta hora tú escoges te digo en esta hora escoge la vida que es Cristo escoge ese camino que es el Señor que Dios te bendiga y gloria a Dios aleluya que el Señor nos bendiga a mí me correspondió el versículo 5 que dice de la siguiente manera más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños bueno aquí el Señor nos habla de la parábola del redil dice más al extraño no seguirán sino huirán de él aquí está hablando de las ovejas amén que pues cuando venga el extraño ellas no lo seguirán sino huirán de él o sea el Señor está hablando aquí de nosotros de su pueblo nosotros como oveja del Señor Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas que cuando venga el extraño el extraño en nuestra vida es Satanás que el Señor lo reprenda que cuando venga el extraño nosotros debemos huir así como los ángeles le dijeron a Luke a Luke perdón huye escapa por tu vida nosotros debemos escapar porque muchas veces Satanás nos ofrece en el mundo nos ofrece tantas cosas las cosas del color de rosa al principio pero después vienen las consecuencias lo importante es que nosotros como pueblo de Dios como oveja del Señor debemos huir cuando vengan estas cosas así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles nosotros debemos huir cuando vengan estas cosas y dicen y no conocen la voz de los extraños nosotros siempre conocemos es la voz de Dios amén porque la voz de Dios es una voz celestial la voz de Dios es una voz es una voz sensible más la voz de Satanás lo que quiere es destruirnos a nosotros pero nosotros debemos huir de eso y seguir adelante y seguir guiarnos por medio del pastor por medio del pastor que es el Señor Jesucristo y pues el ángel de la iglesia sabemos que el Señor lo ha puesto que es nuestro pastor ser obediente y obedecer a nuestro pastor y pues seguir al pastor que es Jesucristo que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde amén gloria al Señor me corresponde el versículo 6 del capítulo 10 y dice de la manera siguiente esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron pero ellos no entendieron que era lo que Él les decía gloria al Señor aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando en parábola aquí les estaba dando una alegoría en cuanto que tienen que hacer las ovejas y como tienen que conocer cuando es la voz de Dios cuando es la voz del enemigo aquí está representando al pastor y también se está representando al ladrón que tienen que hacer las ovejas conocer porque aquí dice que el pastor entra por la puerta pero el ladrón entra por la ventana o entra por cualquier otro lugar entonces aquí el Señor Jesucristo le estaba explicando a ellos que tenían que hacer ellos cuando escucharan la voz del ladrón o cuando escucharan la voz del pastor para que ellos entendieran aquí les colocó una parábola entonces aquí el Señor Jesucristo le estaba dando a entender que ellos tenían que conocer la voz cuando era del pastor porque aún nosotros como pastores le hablamos a nuestras ovejas y ellos nos conocen aún nosotros las llamamos por su nombre y ellos nos conocen y nos siguen porque aquí dice que el pastor les abre la puerta y ellas salen y él va adelante y ellas les siguen que tenemos que hacer nosotros en este momento hermano hay una voz para toda la obra luz del mundo es que ha comenzado la gira confirmando los creyentes y nosotros tenemos que ir teniendo seguimiento en cuanto a todas las concentraciones que van a haber y tenemos un llamado aquí en Guanare oír la voz de Dios a través del pastor puerta a través de lo que nos está dirigiendo de que nosotros debemos oír esa voz y es que el 30 de agosto tendremos una gran concentración que ha comenzado desde Cabima hermano con una lluvia grande y creemos que aquí el final será mejor porque dice que iremos de poder en poder hasta ver a Dios ención que Dios le bendiga y que Dios le guarde Gloria a Dios me corresponde el versículo 7 y dice volvió pues Jesús a decirle de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas aquí nos habla de la puerta que lleva a la vida eterna la puerta es Cristo de la gloria la puerta es el Cristo resucitado la puerta es el poder de Dios pero hay otra puerta que dice la Biblia que es ancha alabados a la gloria de Jesús y esa puerta conduce es a la muerte porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte pero Cristo tiene aquí una puerta abierta que es la voz del Evangelio que es el poder del Evangelio todo aquel que le recibe recibirá vida eterna todo aquel que le recibe será transformado será cambiado por el poder del Evangelio es ahora el tiempo la puerta está abierta en este momento así como los tiempos de Noé dice la Biblia empezaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra todo el mundo empezó a hacer la maldad todo el mundo empezó a hacer el pecado y que aconteció Dios le dijo a Noé Noé hazte un arca hazte un barco y que aconteció nos empezó a decir viene un diluvio sobre la tierra viene un diluvio sobre la tierra pero la gente siguió haciendo la maldad siguió haciendo el pecado y que aconteció llegó un momento en el cual Dios le dijo a Noé Noé cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta y la puerta se cerró y nadie la pudo abrir es que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar y en esta mañana está la puerta abierta está la puerta abierta diciéndote al Señor entra por esta puerta entra por esta puerta ¿qué quiere decir esto? la puerta hay que entrar hay que esforzarnos esto no quiere decir que sea difícil no, no no hay nada difícil para el Señor no hay nada difícil para el poder de Dios tú tienes que esforzarse a entrar esfuérzate a entrar esfuérzate a entrar porque así como la puerta en los tiempos de Noé se cerró del arca así también va a ser levantada la iglesia de Jesucristo y quizás buscará a los evangélicos a los pastores para que te prediquen pero la iglesia no va a estar aquí porque la iglesia va a ser levantada Dios me le bendiga y Dios me le guarde dice el versículo 8 del capítulo 10 del libro de Juan todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas que importancia tiene la palabra del Señor en esta mañana para cada uno de nosotros como ovejas como ovejas las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen le siguen aquí la palabra de Dios el Espíritu Santo hablando y dice él decía que los que vienen antes de o los que vinieron antes del Señor Jesucristo son ladrones y salteadores quizás estás tú pasando querido amigo por este proceso en este momento queremos decirte ya como nos han antecedido nuestras hermanas que han dicho que Jesucristo es el pastor y es la puerta de las ovejas hoy te brindamos esa puerta esa puerta de salvación para tu vida puerta de que no ya no hay ningún peligro ya no hay obstáculo que no puedas vencer con la puerta verdadera que es el Señor Jesucristo ya estás estás en este momento pasando por debilidades por luchas por pruebas hoy te presentamos una puerta abierta aunque es angosta pero cuando lleguemos al final del camino nos vamos a conseguir con una vida eterna con una vida linda con una vida de bendiciones con una vida de hermandad donde todo va a ser hermoso donde no va a haber sufrimiento donde no va a haber lamento donde no va a haber lloro en cambio la puerta ancha te lleva al lloro y al crujir de dientes donde no queremos que vaya hoy estamos en este lugar trayéndote palabra de Dios presentándote esta hermosa puerta este hermoso camino que nos lleva a la vida eterna que nos lleva a la salvación evitándote que pase por ese mal momento de que cuando te vayas de este mundo vayas a abrir los ojos en el infierno estamos evitándote ese dolor estamos presentándote una puerta abierta la puerta que es nuestro Señor Jesucristo y la Biblia dice que las ovejas no oyeron a esos ladrones a esos salteadores eres tú de los que está oyendo en esta mañana eres tú del que está oyendo en esta mañana a esos ladrones a esos salteadores date vuelta volteate de ese mal camino y oye Señor Jesucristo oye al Espíritu Santo que es el que te da vida que es el que te rejuvenece como las águilas es el que te eleva a los lugares altos te monta en presencia en lugares celestiales y te da vida vida eterna y en abundancia dice la palabra de Dios que las ovejas oyen la voz oye tú en esta mañana la voz de ese buen Señor que te está hablando de ese buen Señor que te está predicando en esta mañana que te está diciendo venid a mí yo soy la puerta estrecha yo soy el pastor de las ovejas yo hoy puedo transformar tu vida oye esa voz linda que te habla en este día hoy te puedo librar de la muerte hasta hoy te persigue el enemigo yo te doy vida en abundancia te libro de los males que vienen sobre tu vida que Dios te bendiga el Señor Jesucristo es la puerta esta es tu oportunidad de entrar por esa puerta abre tu corazón haz esta oración conmigo este es el momento de Dios para ti no busques por otro lado es Jesús el camino la verdad y la vida así que abre tu corazón y repite esta oración conmigo Señor Jesús en estos momentos en estos momentos reconozco Señor reconozco Señor que he pecado contra ti que he pecado contra ti Señor Señor perdóname perdóname límpiame límpiame lávame lávame con tu sangre con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario Señor cambia mi vida cambia mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida desde ahora desde ahora y para siempre y para siempre yo acepto yo acepto y recibo y recibo a Jesucristo a Jesucristo como el Señor como el Señor y Salvador y Salvador de mi vida de mi vida Amén Amén y Amén Amén